¿Qué creen los simpatizantes de esta propuesta? ¿O te protejo o te pago? Pues es una propuesta excelente de la candidata, yo creo que ya era tiempo de que alguien nos mirara a ver a todos, al pueblo de Quintana Roo, a la isla de Consumel, a Cancún, a todos los que conllevan al Estado y sí necesitábamos ya una propuesta de este tamaño. ¿Apoya usted a la candidata? Sí, apoyamos a la candidata, claro que sí, es una persona muy bien preparada, es una persona que habla mucho de amor y necesitamos pues que la apoyemos todos, ojalá pueda ser la próxima gobernadora. Muchas gracias. Disculpe, ¿usted qué cree de la propuesta de Leslie? ¿O te pago? ¿O te protejo o te pago? Pienso que es muy maravillosa, nosotros los quitarroenses estamos ahorita muy desubicados por los problemas de lo que está pasando, ya no tenemos confianza en dejar salir a nuestros hijos porque no vuelven. Entonces pienso que esto que ella está haciendo como mujer está pensando en las mujeres y en los hijos de nosotros, pienso que esto nos va a sacar adelante, sí, esto se pone a trabajar, nos va a ir maravillosamente bien y tal vez tengamos un futuro mejor para nuestros hijos. Muchas gracias. Hola, buenas tardes. ¿Qué cree de la propuesta de la candidata Leslie Hendricks? ¿O te protejo o te pago? Es una propuesta muy, pues tiene ese ingrediente para que las mujeres, los ciudadanos, pero sobre todo las mujeres que están siendo atacadas, violentadas en estos tiempos, aunque pues pienso que debía ser más claro, ¿verdad? Pero al menos hay una propuesta y es la única candidata que está ofreciendo un proyecto, un programa donde se atienda la inseguridad, donde en Quintana Roo estamos, o sea más villas, ha sido rebasada por la inseguridad, por la violencia, por el homicidio, los feminicidios. Se requiere ya mano dura de un gobierno contra esta delincuencia y qué bueno que Leslie tiene esa valentía de enfrentar a la violencia. Yo lo siento muy bien y ojalá haya el respaldo de la ciudadanía que lo comprenda y le dé el respaldo a Leslie.